Referente al caso de una peligrosa ceiba que amenaza con caer sobre una vivienda en el barrio Arenal del municipio, la Corporación Autónoma Regional de Santander, seccional Barranca Bermeja, en dirección del señor Belmer Carvajal, se refirió al tema. Específicamente del árbol que se está haciendo mención, pues no tenemos un reporte oficial, sin embargo, pues vamos a hacer una revisión de todos nuestros archivos, la base de datos de la regional Mares, para lo cual necesitaremos los datos completos de las personas que en este momento informan o que se están viendo afectadas o amenazadas por la presencia del árbol, del árbol que pues tiene algunas lesiones sobre su fuste y puede generar algún accidente a los habitantes del sector. Carvajal informó del procedimiento que se debe seguir en caso de tener una problemática como esta en la comunidad. De acuerdo a lo que establece la normatividad ambiental para cada uno de estos casos, pues la situación es muy sencilla, cuando tenemos árboles que amenazan nuestra integridad o de las viviendas o de algún sector urbano, los usuarios deben acercarse a la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque los árboles que están en el espacio público debemos contar con el visto bueno, la autorización de la Administración Municipal, quien es representada por el Secretario de Medio Ambiente. para poder nosotros hacer posterior la visita de campo y pues una vez evaluado el árbol, otorgar la autorización. Si los árboles están en propiedad privada, pues se requiere la presentación de los documentos que acrediten tal propiedad, como es el certificado de tradición y libertad, la fotocopia de la cédula del predio y la firma del propietario. Y con estos documentos, pues hacemos una visita de campo, se hace la evaluación de los árboles y se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de uso doméstico o por riesgo del árbol que está presentando. El director hizo énfasis en que algunos barrios no están legalmente constituidos, por lo que primero estuvieron los árboles y luego llegaron a construir alrededor de ellos, por lo que afirmó que deben presentar la documentación pertinente para poder hacer el debido proceso en casos como estos.